Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a conocer dos interesantes iniciativas para todos los padres y madres preocupados por todo lo relacionado con sus hijos. Hablaremos de la asociación Criar, la web asociacioncriar.com, así como de un rinconcito en internet también llamado bosquedeamorypaz.com. Ambas iniciativas ofrecen, como veremos durante el programa, numerosos e interesantes recursos para la crianza. Pero antes vamos, como siempre, a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. No porque no tengo hijos, entonces no he buscado nunca nada de ese tipo. No porque se me da fatal las tecnologías estas nuevas, entonces no me meto a buscar esas cosas en internet. Hombre, yo no tengo hijos, pero supongo que en el caso de que los tuviese sí que buscaría. Pues de momento no porque no tengo hijos, lo que pasa es que tengo muchas amigas con niños y algo sí que he buscado, pero vamos, de momento todavía no me ha tocado. Sí, creo que eso es bueno a todos los niveles de la vida. Está bien que entre ellos sí que nos digamos, pues oye, esto yo lo hago así y a mi hijo le viene bien, esto lo hago así y eso está bien, hombre, sí, sí, sí. Eso podría ser bueno porque el relacionarse personas que tienen los mismos problemas o similares siempre te da más luz. Sí, porque realmente creo que hay veces que se preocupan demasiado a lo mejor por la evolución de su hijo y es realmente una cosa muy común en la educación de un niño o en la evolución de un niño. Sí, es positivo porque así unos preguntan a otros si han tenido alguna duda de los que tienen los nanos más mayores y tal, es positivo para ambos. Sí, hoy sí, hoy creo que sí, que todos están muy bien preparados. Pues igual no, yo creo que no estamos muy preparados, yo no me veo preparada ahora mismo. Yo supongo que la mayoría deberían estar, pero algunos no lo están. No lo creo. ¿Por qué? Porque, hombre, si es tu primer hijo no, pero si es el segundo sí. Yo creo que ahora mismo sí, antes, hace años había más desinformación, pero ahora mismo, tanto para prevenir un embarazo como para luego tener, hay muchísima información, están muy controladas y en eso yo creo que no hay problema. El respeto hacia los demás, para mí es la norma básica. Y a partir ya, pues lo que vaya saliendo. Pues igual el tema de nada más tener al bebé, porque al final es en esos momentos que el bebé no te puede pedir nada, yo creo que en esos momentos se necesita mucha ayuda, mucha información. Tanto educativos como de afectividad, como todo eso, pero principalmente para mí la salud. Los valores, sobre todo los valores, antes que ninguna otra cosa, por ejemplo, la educación. Pues bien, que los niños aprendan a leer es importante, pero que un niño respete y que sepa lo que es importante en esta vida y todo es mucho más importante que un niño que aprenda a leer perfectamente. Yo he trabajado mucho con personas mayores y creo que tienen mucho más respeto que la juventud ahora y entonces educarlos con unas bases importantes de respeto y educación hacia el resto, para mí yo creo que es lo más importante. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy, Saray de la Fuente, médico de familia y madre, cofundadora además de la asociación Criar y del sitio Bosque de Amor y Paz. Ya nos explicarás. Muy bienvenida al programa. Muchas gracias. Muy bien. ¿Tú crees que disponemos de suficiente información hoy día y recursos, digamos, de fácil acceso a los padres y madres a la hora de afrontar esa etapa de la vida tan importante? Sí, a verlos hay bastantes. Desde internet, que comentaban en el vídeo, libros, asociaciones, comunidades. Hay bastante, lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo a encontrarlos y a poderlos asimilar. Y muchas de las cosas que ocurren es que en realidad la familia se ha quedado como muy nuclear y hemos olvidado o dejado de lado el concepto de comunidad o de tribu que nos aportaba ya información de cómo criar a los hijos y de todos estos temas. Y hay un proverbio africano que dice para criar a un niño hace falta toda la tribu, pues a veces eso nos facilitaría mucho las cosas a la hora de buscar información. En el programa de hoy, precisamente, vamos a hablar de dos iniciativas de las cuales tú has formado parte porque eres cofundadora. Comenzaremos cronológicamente, si te parece bien, partiendo del rincón de internet Bosque de Amor y Paz hasta llegar luego a la consecución de la asociación CRIAR. ¿Qué es exactamente Bosque de Amor y Paz y cómo surge esta iniciativa? Vale, bueno, el Bosque de Amor y Paz es un término así un poquillo romántico, ¿no? Evoca un rincón en un bosque, que todos tenemos siempre nuestro rincón idílico, donde nos inspiramos, donde buscamos estar acompañados, que nos eleva un poco. Entonces, la idea era un proyecto web que pretendiera agrupar a familias que, por algún modo, las familias se llaman árboles genealógicos, ¿no? Entonces, un poco ese paralelo, esa metáfora de encontrar un rincón común entre diferentes familias con ideales, con objetivos comunes, con una manera de reunirse gracias a las herramientas que te ofrece internet, que no te pone límites ni fronteras y puedes, por eso, aportar, recibir, intercambiar y un poco es esa idea. Lo que suele ocurrir en la maternidad es que te cambian muchas formas de ver el mundo, ¿no? Y eso a muchas madres les genera ganas de hacer blogs y tal y a nosotras nos pasó un poquito parecido. Necesitas descubrir otras facetas, el moverte, el necesitar comunicarte, pues de ahí empezó a surgir toda esta idea. ¿Qué herramientas podemos encontrar en Bosque de Amor y Paz? Para que lo sepan nuestros amigos, todo junto, ¿no? Bosque de Amor y Paz. Muy bien. Como decíamos que estamos dentro de una metáfora, ¿no? De ese rincón del bosque. Entonces, cada apartado de recursos que hay también tiene su propia metáfora. Desde empezando por el aspecto de temas, ideas o materiales espirituales, se titula Creciendo con Raíces. Dentro hay una sección de arroyo de canciones, que sería material musical. Después una sección de hojas inspiradoras, que son reflexiones concretas y unos paseos sabáticos, así en una colección de 33 textos de reflexión también. Después hay más secciones, ¿no? Una que se titula Ramas de sabiduría y sería una sección de educación. Entonces, todos los temas y los contenidos son alrededor de eso. Incluye también una parte de una revista que se hizo en la Escuela de Padres del Centro Educativo Adventista Sagunto y está colgada allí también la revista Conexiones. Después hay secciones de salud y se titula Flores de Salud. Una sección que nos eleva a montaña de actividades. Después, semillas nutritivas, más aspectos de alimentación infantil y cosas creativas para el día a día en la comida. Otra sección que es una que está manteniéndose bastante bien en el tiempo, que es en ecos y arrullos, como la forma de comunicarse en Internet es a través de un chat. Y ese chat, que se creo se llama el chat Cricri, de crianza cristiana, y ese chat sigue continuando y facilita el intercambiar ideas entre familias, como funciona un chat normal. Después hay un canal de YouTube en el que tenemos vídeos, tutoriales y demás material así visual, multimedia. Un boletín de novedades, libros de visitas. Bueno, un poco esas son las secciones principales de este bosque. Oye, ¿y cómo podemos colaborar? Bien, bueno, como habéis visto, el proyecto es bastante familiar, pero todas aquellas ideas, materiales que a alguien le hayan servido por experiencia propia o porque haya encontrado, pues transmitirlo simplemente con enviar un correo donde está referido en la misma web. Muy bien, muy bien. Sí, eso sería muy fácil. A pesar de ser un sitio de ideología cristiana, fundamentalmente, muchas personas no cristianas forman parte de este lugar. ¿Por qué crees que ha ocurrido esto? Qué curioso, ¿no? Sí, es que, de hecho, los valores cristianos a veces son valores universales, ¿no? El bosque de amor y paz. El amor y la paz es algo que todos deseamos y queremos compartir y es lo que buscamos, ¿no? Como objetivo vital. Entonces, esas necesidades globales hacen que alguien que esté buscando algún recurso le aparezca en el buscador, lo encuentre y le agrade y luego lo comparta a otro, ¿no? De unos a otros. Entonces, en el fondo, todos queremos ser buenos padres y todos nos gusta poder tener un grupo de gente que nos apoyemos unos a otros, ¿no? Formar esa comunidad que decía el aprender. Entonces, yo creo que eso, los valores cristianos puedes estar o no adherido a un colectivo cristiano, pero sí interesarte cosas que digan en estos lugares, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se interrelacionan Bosque de amor y paz como sitio web con la asociación Criar y qué diferencias hay entre las dos? Vale, pues si antes citaba esta parte del Bosque de amor y paz, que es el chat, este chat Cricri de crianza cristiana, desde que comenzó fueron relacionándose e intercambiando ideas y hablando bastantes familias que, pues como una consecuencia natural, decidieron darle otro contenido y darle un carácter asociativo. Entonces, un poco derivado de eso, se empezó a hablar, se empezó a gestionar, a ver cómo se podría surgir una asociación y nació Criar. Un poco el nombre quería seguir una línea del chat Cricri, que es un poco un juego de palabras entre crianza cristiana, entre los grillitos que se comunican dentro del bosque, ¿no? Haciendo sonidos, pues igual que por la red te vas comunicando de unos a otros. Así que, bueno, esa decisión de asociarse fue común, se pusieron las bases, se pensaron las formas de arrancar una asociación y ahí sigue, ¿no? Está un poquillo. El paralelo, la comparación sería el Bosque de amor y paz es una iniciativa particular que se ofrece a la sociedad y la asociación Criar es una iniciativa colectiva, una iniciativa de asociación que parte de este colectivo para el resto de la sociedad. Muy bien, háblanos un poquito de la asociación Criar, cómo nace, en fin, danos alguna pista. Pues bien, Criar es una asociación sin ánimo de lucro, con una vocación de servicio completamente gratuita y completamente voluntaria que está inscrita en el Registro de Asociaciones Nacional del Ministerio del Interior y, bueno, el nombre un poco ya da un poco la explicación, ¿no? Es la Asociación Cristiana de Apoyo y Recursos a la Crianza. La idea es que dé servicio a familias con hijos desde ya antes de empezar a pensar en tener hijos, ¿no? Desde el embarazo, el parto, la lactancia, la crianza, que dura un gran periodo de tiempo, pues bueno, eso intenta ser el ámbito. Sara, y háblanos un poquito de los objetivos. Como el nombre indica, en Criar, el objetivo principal es el apoyo a las familias en estas etapas diferentes de lo que es una vida familiar con niños, ¿no? Después, el aportar información y recursos, bien sea en publicaciones escritas o multimedia o de una forma presencial o online. Después, generar ese marco de diálogo, de reflexión, donde se puedan, pues, generar todo este tipo de intercambio y sobre todo en cuatro áreas, que son las áreas temáticas, por así decirlo, que sería jugando con el mismo nombre de la asociación, pues las áreas serían Criar, Creer, Crear y Crecer. Serían el área de maternidad y paternidad, Criar, el área de espiritualidad, Creer, la creatividad, las actividades, Crear y Crecer, que sería la salud, la educación, un poco esto, ¿no? Después, bueno, el espacio de aprendizaje que se puede generar a partir del intercambio que decíamos, no solo en la familia nuclear, sino en la familia extensa, abuelos, tíos, todo lo que rodea a una familia y que eso aporte a la sociedad, eso sería también un objetivo. Y después, poder facilitar consulta de intercambio también con profesionales de la salud y de la educación, porque son expertos en materias que le pueden interesar en determinados momentos a alguien que esté buscando un tema en concreto. y, bueno, también promover un estilo de vida, de crianza, un estilo de educación que sea saludable, que tenga unos valores, unos ideales, aspirando a unos ideales cristianos y que pueda estar acorde con la filosofía que tiene la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Y qué hace Criar exactamente? Pues bien, Criar lo que hace es proyectar una serie de actividades para poder llevar a cabo esos objetivos, ¿no? Por ejemplo, chats, foros donde se genera ese intercambio, clubes de lectura de libros, de material divulgativo y generar también material a la vez, ¿no? Publicaciones en los diferentes formatos que se puedan tener hoy en día, idear o generar grupos de apoyo que vayan surgiendo para llevar a cabo los objetivos de las asociaciones en diferentes lugares y, bueno, charlas o encuentros, talleres y encuentros que puedan facilitar pues todos esos, llevar a cabo todos los objetivos que decíamos. ¿Tiene solamente información y proyectos por Internet en su web asociacioncriar.com? En principio, hay en Internet gran cantidad de cosas y también en las páginas de Facebook que sería más o menos el mismo el mismo tipo de actividad pero también la idea es que sea presencial y que haya grupos en lugares donde la gente pueda asistir, no solo comunicarse por la red que facilita mucho pero el tú a tú y esa naturalidad y cosas que no se alcanzan solo a través de la red, ¿no? Y entonces sí que hay también grupos in situ. Hablando de grupos, ¿quiénes forman Criar? Bien, Criar lo forman sus socios, ¿no? Los asociados que han decidido asociarse a Criar, después hay una junta directiva que la forman socios fundadores de la asociación, después hay voluntarios, gente que colabora espontáneamente e interesados que, bueno, pasaban por allí y les ha gustado y pueden quedarse o no según les interese. ¿Qué diferencia entre un socio y un voluntario? Ya que te lo he oído mencionar. Claro, sí, un socio en toda asociación es el alma de la asociación, el socio es el que tiene la responsabilidad de que esa asociación se lleve a cabo, tiene sus derechos, sus deberes y es el que sostiene una asociación como Criar exactamente igual que cualquier otra. Y, en cambio, un voluntario puede ser o no socio, puede dedicar su tiempo de forma altruista, voluntaria, pero sin necesidad a veces de asociarse o sí, si quiere y cree que esa asociación refleja sus propios valores. Entonces, el voluntario dedica tiempo y lo ofrece para que se lleven a cabo los proyectos. ¿Qué es necesario para hacerse socio? Es muy fácil porque, además, como es gratuito y no compromete nada más que a lo que tú quieras vincularte, ¿no? Entonces, en la página web está directamente un apartado en el que te puedes registrar con unos datos personales básicos y, actualmente, la cuota es gratuita. Así que es simplemente decir que quieres formar parte de CRIAR. ¿Y para hacerse voluntario? Bien, sería un poco que el voluntario que desee participar en una asociación de este tipo se vea un poquito en qué proyecto se encaja, ¿no? Entonces, que se comunique vía un correo. El correo de nuestra asociación es info arroba asociacioncriar.com puede comunicarse con el responsable de ese proyecto para ver qué cabida tiene y simplemente decirlo. Bien, bien, bien. ¿Cuántas delegaciones si tiene y en qué lugares se encuentran? Bien, como es un proyecto bastante, bueno, como un bebé, ¿no? Que tendrá que crecer y tendrá su vida por delante ahora mismo. Aparte del lugar a internet, los lugares de sede, por así decirlo, serían en Cardedeu, que es provincia de Barcelona, en Sagunto, provincia de Valencia y en Madrid. Hablamos un poquito de los proyectos y actividades que desarrolla la asociación Criar. Bien, pues de proyectos y actividades los podríamos separar en dos bloques, ¿no? Los que son presenciales y los que son online a distancia, ¿no? Entonces, proyectos que estén llevando ya a cabo y actividades en presencia, hay un grupo de apoyo a la crianza que se titula Mapas y Tesoros por aquello de madres, padres y sus tesoros, que son los niños, que se lleva a cabo junto con otra asociación que se llama SAL y este es un grupo de apoyo que está teniendo lugar en Madrid, en reuniones mensuales, en el que se tratan diferentes temas de interés para ese grupo concreto de padres y madres que han decidido establecer coloquios y un poco reflexión conjunta que les facilite un poco aprender entre todos de todos, ¿no? Entonces, el proyecto Mapas y Tesoros es exportable para en otros lugares poderlo llevar a cabo, ¿vale? Después, otro proyecto presencial se llama Sunset, también es un grupo de apoyo más concreto que se realiza actualmente en Sagunto y es semanal. Se lleva a cabo los viernes a la hora de la puesta del sol, por eso el nombre de Sunset y es un formato de cuentacuentos o cuentahistorias, cantacanciones, en el que, pues eso, la actividad está dirigida a los padres junto con los niños y aparte de poder hacer esa actividad concreta que los niños participan, los padres les hacen participar, también sirve, pues eso, de apoyo mutuo y de aprendizaje de compartir. Esos son dos proyectos ahora que están siguiendo durante todo un ejercicio de curso y después los proyectos online que también continúan son uno que se titula Duo de Lactancia y el Duo de Lactancia es un tipo de relación entre madre y madre, una madre que recién empieza su andadura como madre, que acaba de tener un bebé, todas esas necesidades que le surgen como madre, puede recibir un apoyo personalizado, individualizado de otra madre con experiencia a la que le llamas madrina, por decir algo, la madrina del Duo de Lactancia y se comunican vía un mensaje corto de texto en un teléfono móvil o un mensaje en Facebook o un mensaje en internet vía mail con una temática, una temática que no solo es de apoyo a la lactancia concretamente a nivel de técnica de ayuda de salud precisamente, sino un poco también la faceta espiritual, el apoyo psicológico y espiritual a la madre que en esos momentos puede tener momentos de bajón o momentos más necesitados o más de aislamiento, entonces que otra madre te diga a ti personalmente alguna idea que te vaya a ayudar y el hilo conductor de esos mensajes, el contenido en sí es un poco basado en las maternidades históricas de ciertas mujeres que se reflejan en la Biblia, por ejemplo, las madres del Génesis como matriarcas que tuvieron cierta importancia y pues eso ayuda a inspirar a la madre que está en esos primeros días de vida de su bebé y después el último proyecto que también se ha hablado un poquito antes es el chat Cri Cri que es cedido por el Bosque de Amor y Paz a la asociación Criar y este chat se reúnen los lunes a cierta hora de la noche en la que se van tratando temas por capítulos y también se hace una lectura conjunta de algún libro el que cada uno se va leyendo y se comenta a través de ese método de chat. Muy bien, muy bien. Oye, casi con toda seguridad tienes cosas colgadas que empiezan ahora que pueden ser proyectadas a futuro y que tienen su nacimiento todavía dentro del proyecto y hasta donde quisieras que llegase la Criar. Bien, lo que le pase en el futuro a la asociación también depende un poco de lo que los socios deseen y que hay un montón de proyectos que se pueden llevar a cabo y que están puestos como próximamente en puntos suspensivos como por ejemplo a hacer algún grupo más concreto de embarazadas a hacer una biblioteca móvil a hacer diferentes cosas todavía están ahí y bueno un poquito la idea de generar un movimiento que pueda aportar y cambiar un poquito la forma de plantearse cosas en la sociedad. Hay quien dijo que si cambias tu forma de pensar puedes cambiar el mundo pues paralelo sería si cambias la forma de criar puedes cambiar el mundo y ojalá eso pueda ser posible. Pues os deseamos lo mejor con todos estos proyectos. Muchas gracias. Gracias a ti Sara de la Fuente médico de familia y madre y además cofundadora de estos dos espacios que hemos mencionado. Al fin y al cabo nadie nos enseña la función más importante de todas las que podemos tener en este mundo y es que nadie nos enseña a ser padres. Por eso desde Mejor Cada Día apoyamos este tipo de iniciativas solidarias dos sitios de internet asociacioncriar.com y bosquedeamoripaz.com diseñados con todo cariño para ser un apoyo una herramienta útil una zona de diálogo para todos los padres y madres que deseen hacer uso de ellos. Ahí los tenéis. Ojalá muchas más personas puedan beneficiarse de ellos. Vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy en nuestro espacio En Pocas Palabras. Bien, nos vamos ya. ya, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y por supuesto la página web quecurso.es donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hopmedia.es Nos vamos ya, pero ya saben les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!